Guatemala podría tener regulado el uso del Internet, ya que en redes sociales como Facebook, Blog o páginas web se utilizan con plena libertad y estarían siendo monitoreadas por fiscales del Ministerio Público, en busca de determinar si a través de ellos pudieran estar funcionando redes criminales dedicadas a la trata de persona, extorsiones, secuestro, prostitución o violaciones. Por ello, diputados del Bloque Encuentro por Guatemala presentaron una iniciativa de ley que pretende reformar tres artículos del Código Penal, a través de los cuales se crearían los delitos de difamación electrónica, con prisión de hasta 10 años, sin derecho de fianza. Así también se sancionaría el aprovechamiento de estos medios y hasta un castigo para funcionarios y empleados públicos que actuarán bajo influencia para acceder a registros informáticos y que estos sean difundidos a través de imágenes, grabaciones o textos que causen daños a personas o empresa, cual sería sancionado con prisión de hasta cinco años.